Mira, hoy es su último día, último día de venta del melón que llevamos ahora, tres melones, cinco euros hoy. Anda, coño, una María. Vamos, tía, que ya nos vamos. Anda, otra. Melones de fin de año. Ven a los chicos que también le descachamos, y hoy es su último día de venta del melón, tres melones, cinco euros.